¿Por qué será que hoy día nos cuesta tanto concentrarnos? ¿Por qué es tan difícil ser creativos? ¿Por qué pareciera imposible permanecer enfocados en una misma idea durante una hora, dos horas, tres horas? La respuesta a esas preguntas es la cantidad de distracciones que hoy día el mundo nos pone alrededor. Desafortunadamente, por las redes sociales, por los medios de comunicación y por cantidad de estímulos externos, los seres humanos hoy en día cada vez tienen más difícil el ejercicio de poder concentrarse y de poder liberar su potencial. Hoy me parece supremamente frustrante que en cuestión de 10 minutos una persona ya pierda el foco de ver un video o de leerse un libro o de escuchar una conferencia. Y eso tú lo puedes evidenciar en prácticamente cualquier lugar. Todas las personas en el transporte público, todas las personas en su universidad, todas las personas, incluso en la mesa familiar, nos la pasamos pegados del celular constantemente. Y puede que eso sea algo bueno o malo, es indiferente, pero lo que sí es malo es lo que eso empieza a producir en nuestro cerebro. Leía hace poco que cuando las personas permanentemente están, digamos, utilizando el celular o están, digamos, aferradas a este tipo de estímulos, el cerebro va perdiendo la capacidad de concentración. No, literalmente se empieza a degradar desde un punto de vista biológico y fisiológico. Las neuronas se empiezan a atrofiar a pequeña escala, pero si sostenemos esa dinámica durante meses y durante años, pues los daños pueden ser irreparables. E incluso quizás tú hoy día ya lo has percibido. No sé si ya te has dado cuenta, en mi caso me he dado cuenta, lo nocivas que pueden ser las redes sociales, lo nocivo que es estar haciendo scroll constantemente en estas redes, que lo que buscan es robar nuestra atención, que lo que buscan es absorber nuestro tiempo y que permanezcamos exclusivamente absorbiendo y consumiendo su contenido. Yo lo he notado. Yo digo, ¿por qué a veces estoy leyendo y mi cerebro como que siente síndrome de abstinencia y quiere rápidamente revisar el celular? ¿O por qué me levanto en las mañanas y lo primero que busca mi mano, sin siquiera yo pedírselo, es el celular para revisar notificaciones y demás? Y hace poco comencé un reto que te lo quiero recomendar, si te parece prudente, y es un detox de distracciones. Ojo, no solamente de Instagram, no solamente de TikTok, no solamente de Facebook, no solamente de redes sociales, porque aquí quiero hacer un paréntesis. Si tu trabajo son las redes sociales, es decir, si no eres un consumidor de redes, sino un productor de redes, pues le estás sacando bastante provecho, estás ganando dinero por medio de ellas. Pero si te pasa como a la mayoría de la gente, que las redes sociales son su vicio legal, son su vicio socialmente aceptado, si sientes que ya hoy día percibes síndrome de abstinencia cuando te separas de tu celular o cuando te separas del televisor o de cualquier otra distracción, este detox de distracciones va a cambiar tu vida. ¿En qué consiste? Básicamente consiste en aplicar un ayuno. Los ayunos, pues digamos, todos conocemos un ayuno de alimentos o un ayuno físico, básicamente consisten en la prohibición temporal de algo en particular con el fin de fortalecer nuestra voluntad propia, de crecer en nuestro autodominio. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que en un día en específico identifica cuáles son tus distracciones y toma la decisión de decirles un no rotundo a todas durante un día. Por ejemplo, si tu distracción número uno es Instagram o TikTok, toma la decisión de que el día de hoy o tal vez mañana durante 24 horas no las vas a revisar. Incluso puedes eliminarlas durante un día. Y puede que eso tú consideres que no pueda hacer mayor cambio en tu vida o que no pueda repercutir positivamente, pero créeme que sí. Al principio, vuelvo y repito, como cualquier vicio del cual te quieras alejar, te va a producir un síndrome de abstinencia. Es literal, vas a sentir el deseo inconsciente de volver a revisarlo, pero como tú eres más fuerte que tu síndrome de abstinencia, como tú eres más fuerte que esa adicción que a veces es inconsciente, pues vas a decir que no, te vas a parar firme. Y ese tiempo y esa energía que solías malgastar, acolitando esa distracción, inviértela en algo que sea productivo para ti, en algo que entrene tu concentración, en algo que discipline el músculo del enfoque. Por ejemplo, la lectura de un libro. ¿Hace cuánto no pasas una hora seguida leyendo? ¿Hace cuánto no pasas una hora seguida orando? ¿Hace cuánto no pasas una hora seguida meditando? ¿Hace cuánto no pasas una hora seguida conversando con alguien sin revisar el celular? ¿Hace cuánto no pasas una hora seguida leyendo? O hace cuánto no... Escribiendo, perdón. O hace cuánto no pasas una hora seguida trabajando en tu proyecto, o pintando, o creando algo que es importante para ti. o escribiendo ideas de cara a algo nuevo que quieres sacar adelante, o creando un plan de acción para sacar tu negocio y que tenga mejores resultados, qué sé yo, te vas a dar cuenta que si tú vuelves a obligar a tu cerebro a que se concentre, a que sea creativo, a que sea productivo, los cambios que vas a empezar a sentir en tu vida y que vas a empezar a percibir en tu realidad son demasiado valiosos. Y empiezas como a liberarte porque todos los vicios a la larga son ataduras, las distracciones que hoy en día tenemos son adicciones a la dopamina, a la dopamina. Y claro, este tipo de cosas hacen parte de nuestra vida y es innegable que van a seguir estando. De hecho, quien diga que no va a utilizar nunca más redes sociales pues es como aquel que dice que quiere vivir en la jungla y que nunca más va a utilizar internet ni va a utilizar el transporte público porque se quiere alienar de la sociedad. No, no tiene sentido. Obviamente las redes sociales son útiles y las necesitamos y las seguiremos usando. El punto es cuando ese tipo de herramientas te dominan a ti en lugar de que seas tú el que las domine a ellas. ¿Bien? Y nos pasa muy seguido que algo que está diseñado para servirnos a nosotros termina siendo literalmente una especie de amo, una especie de ídolo o una especie de control inconsciente que hace que nuestras capacidades, nuestra concentración, nuestra creatividad, nuestra productividad se vaya reduciendo muchísimo con el tiempo. Ahora, tal vez este video no sea para ti. Quizás tú eres una persona con altísimo autodominio, quizás eres una persona que logra organizar supremamente bien su tiempo, tal vez organizas tu agenda de forma correcta todos los días y le dedicas muy poco tiempo a las redes sociales o a las distracciones o a los videojuegos o a la televisión o qué sé yo, a cualquier otro tipo de distracción. Pero quizás, por otro lado, seas una persona que también pueda estarse viendo afectada por esto. Y lo más triste es que a veces subestimamos el efecto negativo de este tipo de distracciones porque si tú sumas, haz el ejercicio, suma cuánto tiempo, por ejemplo, pasas en aplicaciones en tu celular que son de ocio completamente, que son improductivas. Y te vas a dar cuenta que fácilmente puedes pasar dos horas, tres horas, cinco horas diarias. Hace poco leía que una persona promedio, en la actualidad, pasa un poco más de ocho horas diarias en su celular. Ahora, yo no sé si esas ocho horas sean ocho horas trabajando, no lo creo. No sé si esas ocho horas sean creando contenido, no lo creo. No sé si esas ocho horas sean desarrollando negocios, no lo creo. La gran mayoría de ese tiempo que pasamos frente, por ejemplo, a una pantalla, termina siendo absolutamente improductivo, viendo tonterías que no nos suman, aprendiendo literalmente nada. Ahora, ¿estamos? Ahora, la pregunta es, ¿qué crees que podrías estar haciendo con ese tiempo que actualmente estás quizás desperdiciando en distracciones? ¿Cuántos libros te pudiste haber leído si sumamos esas horas que has desperdiciado quizás en el último año? ¿Cuántas acciones productivas de tu negocio pudiste haber realizado en esas horas? ¿Cuántos libros pudiste haber escrito? ¿Cuántos proyectos nuevos pudiste haber creado? ¿Cuántas conversaciones de valor pudiste haber tenido con seres queridos o con personas que te aportan? ¿Cuántas cosas pudiste haber aprendido? O tal vez, en ese mismo tiempo, en lugar de entretenerte, ¿cuánto pudiste haber aprendido si hubieras utilizado la misma herramienta, pero no para fines de liberar dopamina, sino para fines de crecimiento personal y aprendizaje? Fíjate que son esas micro decisiones de qué hacer con nuestro tiempo lo que a la larga termina marcando una diferencia radical entre las personas que logran el éxito y las personas que terminan fracasando. Tal vez hay personas que me dicen, Juan, pero es que son 30 minutos al día, pues, o sea, no pasa nada. Y sí, 30 minutos no es mucho, pero suma 30 minutos todos los días durante una semana. Estamos hablando de que son 3 horas y media. En 3 horas y media se puede hacer muchas cosas. Y si son 3 horas y media semanales, estamos hablando de que son 14 horas mensuales, casi medio día desperdiciado en algo que no te genera absolutamente ningún valor. Ahora vuelvo y repito, no con esto estoy diciendo entonces que no te entretengas, que no te diviertas, que no puedas tener un espacio para descansar, para tener ocio, pero el punto al que quiero llegar, y creo que ya me lo entendiste, es a que no permitas que ese tipo de distracciones tan comunes hoy por hoy, tan socialmente aceptadas, terminen dominando tu vida. Porque en realidad destruyen tu creatividad, sabotean tu productividad, desordenan tu vida y hacen que, literal, el tiempo se te escurra entre los dedos. Gente que en ocasiones dice, se me fue la tarde, ¿y qué hice esta tarde? Nada. Se me fue la mañana, ¿haciendo qué? Realizando redes sociales, viendo cantidades de Reels y de Shorts y de TikToks que sí, muy divertidos y todo, pero hey, estoy desperdiciando mi vida. Y recuerda que solamente tienes una, el tiempo es supremamente limitado. Entonces, utilízalo para construir algo grande, para crear algo valioso, para producir algo rentable. Y te vas a dar cuenta, cómo esta pequeña decisión, cómo este detox temporal de redes sociales o de distracciones, cómo hacer algo tan sencillo como un ayuno durante un día, dos días, tres días, de algo que tú sabes que está absorbiendo y robando tu tiempo, puede marcar una diferencia radical en el mediano y en el largo plazo. Si este video te sirvió, como siempre, te invito a que te suscribas al canal para que sigas recibiendo información de valor. Te invito también a que compartas esta información con todas aquellas personas que sientes que este mensaje les puede servir y no olvides darle like y dejar tus comentarios porque me encanta leer lo que quieras aportar y seguramente también te estaré respondiendo. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto. Vamos a aplicarlo. Chau, chau.